Que nos va a invitar a orientar, a orientar, a orientar, porque nuestro abogado, ya está en una reunión importante, no está en una reunión importante ahora mismo, realmente no conoce aquí al doctor Genesis, 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 es nuestro encargado del portal digital, Telenor.com y también nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, Twitter y todo lo que tiene que ver con Telenor en el ámbito digital. Ok, pues desde aquí mandar un saludo a toda la teleaudiencia del toque del mediodía. Te están viendo a nivel nacional e internacional, tú me excusas. Eso es importante que me veas. No, para que tú sepas, para que tú no creas que te están viendo la gente de aquí solamente, para que sepas. Eso quiere decir que más tarde me quemarán mi celular, pidiendo alguna consulta respecto al tema que vamos a hablar en el día de hoy, que espero que sea del agrado tanto de ustedes como de la teleaudiencia del toque del mediodía. Bueno, mira, recientemente el tema que acá ha parado todos los titulares y muchas conjeturas, mucha gente opinando, cosas que son, cosas que no son, mucha gente que van a sacar incluso películas y novelas de esta serie que se llama César Emilio Peralta, alias César el Abusador. Y con el tema del lavado de activos en un renglón que quisimos tener aquí a Génesis, que es experto en la materia, del género urbano. Bueno, fíjate que a raíz del martes antepasado, ¿verdad?, se generaron, según el Ministerio Público, unos 40 de ganamiento, en el que resultaron detenidas muchas personas, un sinnúmero de personas vinculadas, de manera supuesta a la red de narcotráfico de César el Abusador. Mi parecer, particularmente, por ejemplo, en el caso específico y ya brincando, digamos, a la Suprema Corte de Justicia, las personas que están siendo pedidas en la tradición, han tratado de vincularlo a todos con César el Abusador, y yo creo que no es así, porque la propia acusación que hizo Estados Unidos no vinculan directamente a dos personas. En el caso de Sergio René Gómez Díaz, lo acusan de tráfico de cocaína en Estados Unidos, en el estado específicamente, en el estado de Nueva York. Y en el caso específico de Baltasar Mesa, o el maestro, lo acusan a él, justamente, conjuntamente con la... Perdón que lo interrumpa, y qué bueno que usted haga esa aclaración, porque hay muchas personas que entienden que las personas que salieron en una lista son los que están siendo buscados por la policía, o están siendo buscados, o son vínculos, o solamente César. Lo que ocurre, y yo te voy a tratar el tema de César, que para mí es muy particular, posteriormente a este planteamiento que te voy a formular. Fíjate que a Baltasar Mesa estuve leyendo su acusación, lo acusan, entre otras cosas, de tráfico internacional de cocaína a través de pequeños veleros que se encontraban, digamos, en alta mar, uno proveniente desde Colombia y el otro proveniente desde Cuba, y al final, supuestamente, y según la acusación, terminaban en Miami. La acusación de Estados Unidos respecto a Baltasar Mesa no tiene nada, nada, nada que ver con César, el abusador. Sin embargo, no sé bajo qué criterios el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la República, ha puesto a toda esta persona, digamos, vinculada a esa red. O sea, licenciado, usted lo que me está diciendo, y yo lo voy a decir en Guajillano, que la Procuraduría General de la República se ha equivocado en hacer noticias de que todos están en un mismo expediente, cuando están en expedientes diferentes. No todos los que se mencionan, perdón que lo interrumpa, no todos los que se mencionan están acusados. Usted está aclarando algo importante, porque la gente está, por eso fue que el señor que vinieron aquí a buscar, apellido Mesa, que se confundieron y dieron la declaración, incluso tuvimos vía telefónica, relacionado al público, Carlos Debe, que dijo, Mena, y es Mesa. Entonces, quiere decir que cuando él dice que no tiene nada que ver con César, el abusador, es probable que sea así. Es probable que sea así. Y en base a la acusación. Son dos casos totalmente diferentes. Y en base a la acusación a la cual tuve acceso y leí entera, de manera íntegra, leí en qué consiste la acusación de él, en modo alguno se menciona a César el abusador. César el abusador tenía otro tipo de modus operando, que no tenía nada que ver con él, y es posible que el Procurador ande medio distorsionado respecto a lo que es realmente, hacia dónde se está encaminando. ¿Está poniendo huevos? ¿Está poniendo huevos? ¿Cómo así? Los que ponen huevos son las gallinas. Espérate, Génesis. Licenciado. Los que ponen huevos son las gallinas. Pero los que ponen huevos es cuando te meten la pata. Licenciado, eso que usted explica. Entonces, todas estas personas que se mencionan, por ejemplo, la gente que se tomó fotografía con personas cercanas a César, personas que tuvieron vinculaciones con César, no están en el expediente de la acusación. Fíjate que tomarse una fotografía con alguien no es un delito, no es un delito en la República Dominicana. No están utilizando las redes sociales para manchar el nombre de personas. No, 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 yo entiendo lo que han dicho es que, por ejemplo, en el caso de figuras, y eso es lo que quiero puntualizar en este panel, el tema de figuras de género urbano que se tiran fotos con él, que iban a la discoteca de él, ya sea a cantar o a disfrutar. Por eso no quiere decir, yo tengo un amigo que vino desde Cana y se tiró una foto. No, eso es otra cosa. Ese día se tiró una foto. Roberto, eso es otra cosa. Lo que yo le menciono a los licenciados es, las personas que mencionaron en el listado, ya sea en la procuraduría, ya sea en la ley de... Ah, no, porque por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, esas son las fotos. De personas. No sé si el señor director tiene la foto donde sale la red. Esos sí están dentro de... Míralo ahí. Eso sí están... Está siendo buscado. Eso es lo que está diciendo, licenciado. Sí, eso está siendo buscado. Eso es lo que está explicado del licenciado. Fíjate que... No veo de aquí los nombres. Ok, mire, esa fue la lista que publicó Estados Unidos de las personas que entraron bajo el amparo de la ley Kimping. Exacto. Eso es amplio para... Están todos buscados o solamente... Mira, por ejemplo, aquí tenemos... César. Genesis. Para... ¿Verdad? Aquí está César Peralta Docks Trafficking Organization. O sea, esta es la organización de tráfico de drogas de César Peralta. Está Santo Domingo, República Dominicana. Está César Peralta. Está Kelvin Enrique. Está... A Toño Leña. A Toño Leña. Está Jaque Mate, que esa cédula es cuando era menor. Está Yardé García. Está Castro Cordero, que esa era seguridad incluso de David Ortiz. Ese. Castro Cordero. Está Martínez Ureña. Este exmilitar Fernández Concepción y Sánchez Nolasco. Es que esa es la pregunta que yo quiero hacer, licenciado. Las personas que están abajo, que están siendo acusadas por el Ministerio Público y buscadas, porque no se han hecho eso. Fíjate, fíjate que esas imágenes te denotan a ti y te dan a entender que de parte del órgano persecutor se le dieron informaciones a César Emilio Peralta de que en su contra y en contra de los suyos había una persecución y que se iba a hacer un allanamiento. Si tú te fijas bien, ahí está Jaque Mate. Jaque Mate es este que la... Ajá, el gordito que está más allá es un sargento mayor o un ex sargento mayor del ejército. No, el otro. Este. Ese. Sí, sí. El de abajo es un ex teniente. Esa era seguridad de David Ortiz. Fíjate que todos, todos incluyendo Jaque Mate, son o fueron miembros del ejército nacional y la policía nacional. Y el de abajo... Ahí faltan acusados. Ahí faltan. Lógicamente. Sí, pero que la pregunta es esa. Eso es un acusamiento. Esa lista que salió, licenciado, yo quiero saber. ¿Están siendo acusados o solamente fueron mencionados en Estados Unidos? Porque el Ministerio Público no lo mencionó en la rueda de prensa. Fíjate que esas son las personas que están siendo puestas a raíz y a requerimiento del Departamento del Tesoro bajo el amparo de la ley Quimpi. O sea, eso están. Y por consecuencia, en un momento van a ser pedidos en la tradición. En el caso específico de Emilio Peralta es el único que está ahí. De los que están pedidos en la tradición, salvo el caso también de Antonio Leña que se encuentra preso en Bogotá, Colombia, y también está siendo pedido en la tradición desde Colombia a Estados Unidos para responder justamente en el caso que tiene que ver entre él, Bola Negra, José Jesús Tapia y, en este caso, César el Abusador. O sea, los otros mencionados no son pedidos en la tradición por ahora. Por ahora, por el momento. Mira, escúchame, Génesis. Hay que mencionar que esto es un reporte del Estado del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, esto no fue aquí en República Dominicana. Entonces, este reporte viene de allá. Y aquí están las empresas que controlaba César Emilio Peralta, que está la discoteca Cobra, que ya la gente sabe, VIP Room, que ahí Jaquemate hacía mucha vida social con los artistas, Flow, Aqua Club y Alpanino. Pero esas son las que, principalmente, el Tesoro de los Estados Unidos... Todavía faltan, ahí faltan más. Ahí falta una, llaman Alan Dólar, otra inmobiliaria que se encuentra en la... Sí, pero que ahí queda la confusión, que hay algunas que la ha incluido el Ministerio Público de la República Dominicana y otras son las que vinieron bajo la investigación del Tesoro de los Estados Unidos y, por ende, del gobierno de los Estados Unidos. Fíjate, Roberto, que te decía, cuando él me tomó la palabra, que desde el órgano persecutor del poder le dieron información a César Emilio Peralta de que le estaban buscando y que le iban a llenar. César Emilio Peralta parece ser que no tenía vehículo, no tenía dinero en su casa. Misteriosamente se pierden todas las personas que están dentro de su círculo, están todos prófugos, incluyendo el Teniente Coronel, el hermano del diputado de Atomayor, que aspiraba a senador por la provincia de Atomayor, que está justo al lado del Teniente Coronel. Jaque Mate, no hay quien dé con él, ni mucho menos el Moreno, que se tiraba tantas fotos. Es lo que le estoy preguntando a todas las personas que están dentro del entorno. Es que, según el dato que nosotros manejamos, la orden de captura fue el jueves de la semana antepasada y el fin de semana ellos estaban en una villa de Cascana, que está ahí en la villa, y el martes es que se monte el operativo donde sale el procurador con más de 500 agentes de la TNCD a salir a buscarlo. Hay algo que yo quiero hablar con el licenciado. Usted menciona ese grupo, como ejemplo, Jaque Mate, Natanel y ese grupo que está mencionado abajo. Esto fue mencionado por el Departamento de Estados Unidos, pero el Ministerio Público en su acusación, en el momento que hace las ruedas de prensa, no menciona ninguno de los que están ahí mencionados. Por eso le pregunto si en verdad están buscando los que están abajo o solamente fue mencionado por Estados Unidos, porque el Ministerio Público no lo pone a ellos como prófugos. Pareciera ser que tú quizás no tienes cierta desinformación sobre ellos, pero yo todos, todos tienen orden de arresto y están todos prófugos. ¿Y por qué no fueron mencionados? De arresto y de tradición. De tradición solamente de ahí, del grupo que está ahí, solamente orden de tradición tienen dos. Bueno, pero pregunta, las personas que fueron capturadas aquí, que ya se les conoció medida de coerción, ahora viene también el experotero Octavio Dottel, que se ha reenviado la medida de coerción para hoy, creo que se va a reconocer. Hubieron dos que ya en la medida de coerción que están pedidos una extradición, que fue el señor que vinieron a buscar aquí, el señor Mena. El Baltasar Mesa. Baltasar Mesa, perdón, Mesa. Baltasar Mesa. Pero eso le pregunto a la licenciada, porque esa orden yo no sabía la orden, porque en la rueda de prensa no se había mencionado. Fue luego que se mencionó. Sí, pero que ahí es que está la confusión. Exacto. Fíjate, déjame tratar de explicar. Es que ese proceso se está manejando en dos direcciones. En una dirección primero es someter a la persona que se le viene testaferro, a César Emilio Peralta, y someterlo a ellos mismos por el delito directo de tráfico internacional de droga, de manera específica. ¿A quién están acusando de testaferro? Ok. Están acusando de testaferro a Jacamate, están acusando de testaferro al Moreno que está por allí, que no lo sé, no veo, no alcanzo a ver el nombre. A él, a él, y a los demás, incluyendo aquí a Sánchez, que es de Atomayor, lo están pidiendo, una tradición conjuntamente con Toño Leña y César Emilio Peralta, y dos personas, tres personas que se encuentran detenidas en la Suprema Corte de Justicia, que en este caso son Sergio René Gómez Tía, Baltasar Mesa y José Jesús Tapia, que es el bola negra o el boludo, que Estados últimos ya firmaron, firmaron su tradición y se van a ir. Pregunta, licenciado. Solamente esperan la resolución y que Estados Unidos decida cuándo lo va a trasladar. Pregunta, aclarando esto, me gustaría preguntar, y con esto, una interrogante que siempre he tenido, ¿cómo se involucran los artistas de género urbano, que casi se presentaban todos ahí, y muchos medios han hecho alusión de que la mayoría estaban lavando dinero a través de, por ejemplo, sello disquero. Medio no. A través de... Y que Carlos Rubio lo mencionó, porque los medios no han mencionado eso. Pero María C. Alálvarez me puso como su su huevo. Intentó por huevo y pidió disculpas, tuvo que pedir disculpas. Sí, pero espérate, estoy diciendo que mencionan algunos medios que los artistas urbanos son utilizados para lavar dinero, no solamente Carlos Rubio, que aquí lo pusimos, sino hay otras personas que juran y perduran que todos los artistas urbanos lo meten todo en un cajón que lavan dinero. Incluso se dice que Farruko, cuando vino aquí, que lo detuvieron en Puerto Rico, fue con un dinero que es de una fiesta que César le pagó. Porque mire lo que pasa, licenciado, la pregunta que Roberto menciona. Si una persona que está haciendo dinero ilícito, tiene un negocio, una discoteca o tiene una actividad y ese dinero ilícito contrata a alguien, ¿eso está amparado en la ley de forma ilegal? Fíjate que tú no te has llamado a saber, lógicamente, cuándo una persona tiene dinero ilícito o lícito, a menos que se encuentre bajo el amparo de la ley de Estados Unidos, que ya esa persona está directamente fichada como una persona con la cual tú no puedes hacer negocio, por lo menos negocios lícitos. Exacto. La ley 155.17 establece claramente que tú no puedes hacer negocios que no declaras porque dentro de esta ley hay sujetos obligados. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Los bancos son sujetos obligados, los casinos son sujetos obligados, las agencias de vehículos de motor son sujetos obligados, que toda la operación que pase de 400 mil pesos tienen que emitir una alerta a la Comisión Nacional de Lavado y Activos para que conozcan de esa operación. ¿Qué pasa con esas alertas? Que esas alertas son como cuando a ti te ponen un mentor, ¿verdad? Finalmente tú no sientes nada, pero tú no te das cuenta que cuando a ti te emiten una alerta a la Comisión Nacional de Lavado y Activos, en ese momento entonces tú estás bajo el ojo del órgano persecutorio en materia de lavado y activos. ¿Por qué ellos hacen todas esas empresas? ¿Y por qué quizás César Emilio el abusador anda buscando un acuerdo con la República Dominicana para que se lo lleven de inmediato a Estados Unidos? Espérese, espérese licenciado, espérese. Usted acaba de decir algo. ¿César Emilio está buscando un acuerdo? O sea que César Emilio está arrestado o usted ha identificado dónde está. ¿Cómo así? Se ha dicho que se han dado dos versiones. Una versión es que ya se fue, que salió por Punta Cana con su equipo rumbo a Europa sin mapa de vuelo y otros dicen que se encuentra aquí en la línea noroeste y que dentro de esa, encontrándose aquí está tratando de buscar una negociación. ¿Qué acuerdo podría llegar César el abusador con las autoridades dominicanas y norteamericanas? Lo que ocurre es que lo que yo he escuchado no le veo procedencia. Porque lo que he escuchado es que dice que está siendo tratando de hacer una negociación para quedarse con los bienes. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas personas a los cuales a nombre de quienes están las empresas, esas ticotecas que tú señalabas ahí, están siendo todos los que no están siendo sometidos ya que están presos bajo medida de cohesión por violación a la ley 155.17 sobre lavado directivo, están siendo buscados con orden de arresto por violación a la misma norma. ¿Qué quiere decir eso? Que si los bienes de César Emilio el abusador estuvieran a su nombre, entonces si a él lo atraditan a Estados Unidos, ninguno de esos bienes se pueden tocar aquí en este país. ¿Por qué? Porque una de las reglas que establece el Tratado de Tradición es que la persona, que la persona, y fíjate bien en esto, que la persona a la cual se está pidiendo una tradición no tenga proceso alguno en la República Dominicana. Por eso es que tú estás viendo que en el caso de Sergio René Gómez Día, los abogados hábilmente depositaron una certificación diciendo que aquí hay un tribunal, un tribunal colegiado apoderado de una acusación en contra de él, específicamente por delito de narcotráfico. Que él tiene un proceso pendiente aquí. Y que de la única manera que puede irse a Estados Unidos es, si el órgano persecutor, en este caso el Ministerio Público, cede ante Estados Unidos y dice, no, yo no voy a seguir con mi caso, llévatelo. Pero tiene que pasar una u otra cosa. Por eso es que tú ves que la persona que tradita ante Estados Unidos, de aquí a Estados Unidos nunca le quitan bien. ¿Por qué? Porque la violación a la ley 155.17 es un tipo penal en la República Dominicana. Y tú no puedes irte aquí con nada pendiente aquí. No se puede juzgar en dos lugares. No te puedes ir con nada pendiente aquí. Es posible que a ellos lo juzguen por narcotráfico en Estados Unidos y no lo juzguen por lavado de activos. Es el caso, por ejemplo, de Quirino, que vino aquí y tenía todos sus bienes. Por eso, en el caso de la gestión de Domínguez Brito, Domínguez Brito abogaba con mucha vehemencia y, digamos, con cierta premura de que el Congreso aprobara la ley de extensión de dominio, que es la ley que le puede permitir a República Dominicana disponer de los bienes cuya naturaleza se desconozca, disponer de los bienes. O sea, tú tienes que dar cuenta. Tú tienes que dar cuenta de dónde son los bienes. Le voy a hacer una pregunta, licenciado. Por ejemplo, hay personas que están siendo investigadas por lavado de activos y vemos que le apropian o le incautan, no sé cuál será el término específico, un edificio, un negocio. Y vemos que eso se queda en manos de la DNCD. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís hay casos que todavía hay edificios que están abandonados, que están bajo investigaciones de lavado de activos y que todavía no se lo han devuelto a sus propietarios. ¿Qué pasa con eso ahí? Generalmente, la Comisión Nacional de Lavado de Activos puede solicitar a la juez la incautación del inmueble como una nota preventiva para que no se transcurran, no se dispongan de estos bienes, puede válidamente incautarlo. O sea, que es un asunto, es un ámbito de restricción al derecho de propiedad, que mediante una orden motivada y escrita de una autoridad judicial, tú puedes... Una pregunta. En base a... No, tenedme tiempo encima. Vamos a entrar... En base a... Algo que tú mencionaste ahorita. No, a preguntar a ti ahora. Sobre el tema que me... No, a ti una pregunta. ¿Crees tú entonces que en el género urbano hay lavado de activos a través del narcotráfico? Porque yo no he visto ningún género urbano que lo han acusado. ¿O se han mermado los ingresos de los artistas de género urbano? Yo no creo que sí está lavado en el género urbano. Por la manera en que ellos... Por la manera en que se ha hecho rentable el streaming y muchas plataformas que ahora mismo están dejando un dinero muy fuerte. Y solamente que ellos llevan una cultura del exhibicionismo que lo adoptan desde Estados Unidos. De los mismos negros. Que los negros hacen y tienen eso. Y Estados Unidos siempre revisa a todos esos raperos grandes. Y nunca ha llegado a ese problema. Lo que tiene que dar cuenta es... Ahora, le iba a preguntar sobre eso. Que son un blanco. Que los... Lo del género urbano son un blanco. Específico para lavar dinero. Pero tú dices que tú no crees... Es fácil para un narcotraficante lavar dinero que la va a dejar de un barro. Cuando tú te vas, por ejemplo, a una gira. Y tú dices, bueno, yo voy a una gira por toda Europa, Estados Unidos. Tante a Matías y esa cosa. Todo lo que tú traes de allá lo traen efectivo. Todo. Porque tú te van a pagar en el que ya. Ahí quiero yo saber. Pero ahí se paga el impuesto. No se paga esa cantidad de efectivo de Estados Unidos. Pero usted puede traer... Pero usted... Lógicamente lo va a traer porque... Nosotros tenemos viajados y sabemos que la manera que uno saca un dinero o cualquier cosa te piden revisión. ¿O lo es así? No, no, no. Lo que importa es lo siguiente. En este caso lo que tú tienes que hacer es declarar el dinero. Si tú lo declaras, no importa la cantidad que tú traigas. Ojalá te preguntan. Cuando tú vienes en el vuelo te preguntan. ¿Usted trae su bolsillo? ¿Usted trae dinero efectivo? ¿Más de 10 mil dólares? No, incluso hay un formulario de la Dirección General de Aduanas donde tú tienes que declarar... Claro. Si traes más de 10 mil dólares... Pero mi pregunta es el licenciado de esta. Oye, si tú declaras en ese formulario que tú traes 50 mil dólares, eso es lo que tú traes. Ahora lo que se castiga es que tú digas que traes 10 mil dólares y traigas 50. Entonces tú estás trayendo 40 de contrabando. Licenciado, para terminar sobre lo de lo urbano. Eso no ha pasado con lo urbano solamente. Eso no ha pasado con lo urbano. Eso ha pasado hasta con los merengueros, con los salseros. Ha pasado con todo lo del ámbito musical. Que el mismo Pablo Escobar, el mismo Sergio Vargas, declaró que le llegó a cantar a Pablo Escobar. Y el mismo Eddie Herrera dijo que le cantó a esos narcos. ¿Pero de qué vive Sergio Vargas de cantar? Exacto. Entonces le pregunto. Si una persona que canta o es rap o los ponentes urbanos son contratados por esos tipos de narcos. Espérate, Jensi, porque tú estás sangrando por la herida. No, pero te estoy... Vamos a abrir la línea. Vamos a preguntar. En estos últimos cinco minutos del programa. Sí, pero no me la deje conclusa la pregunta para que no quede en el aire. Ajá, termina. Si un artista urbano es contratado por uno de esos narcotraficantes por vía de su empresa. Está... Como Quirino que se dice que se contrató a Antonio Santos. A tocarle a la vaca. A tocarle a la vaca, dicen. Porque la mano era lo urbano que tocaban en esa discoteca. Watson iba a cantar esa misma noche. Bueno, pero mira. Pregunto. Enesí, ahí hay un video de Sergio Vargas. Es un cumpleaños personal de César Emilio. Que está la cuñada de él, que es viuda de Juancito Puebla, cantando. Entonces la pregunta viene. ¿Es ilegal eso? Entonces, ¿se puede decir que los urbanos sean personas que le hagan dinero porque se han contratado por ese tipo de personas? Lo que te he dicho es que los urbanos y los artistas, los peloteros, son blancos específicos para aquellas personas que quieren efectuar blanqueo de capitales. ¿Por qué son blancos específicos? Por lo que te explicaba en el caso de los peloteros es sencillo. Escúcheme, licenciado, porque tenemos, nos quedan dos minutos del aire. Ahora sí me está llamada. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenas. Buenas tardes. Buenas, hola. Sí, que nos hable de dónde, por favor. Ramón. Ramón, ¿de dónde, Ramón? No le puedo decir dónde le hablo. Oye, yo no creo que le voy a decir al abogado. Yo tengo un hijo que me mandó 300 mil dólares y lo tengo guardado conmigo. Y lo quiero investigar conmigo. ¿Se puede comprar cosas por debajo de la mesa? Gracias. No vamos, ya no tenemos que ir. Mira, eso es esa llamada, pero hace mucho caso aquí. No, no, casi todo. En República Dominicana, ¿eh? En República Dominicana hay muchos casos que son así y que uno cree que no. Pero hay mucha gente que tiene muchos dólares debajo del colchón. Para que sepa, porque lo comen los ratones también muchas veces. Pero mira, en realidad yo entiendo que el abogado, y le agradecemos su presencia aquí, aclaró varios puntos que en los medios de comunicación, quizás como no se maneja el término del derecho sobre estas acusaciones, principalmente los que vinieron a apresar aquí en un residencial de la salida de Santo Domingo, son dos expedientes totalmente diferentes que están siendo pedidos por los Estados Unidos. Y que la Procuraduría tendría que aclarar por qué involucra todo en el mismo caso de César el abusador. Lo que necesitamos... Vamos a despedir ya, licenciado. Lo que necesitamos es un sonido. Sí, un sonido. Un sonido. Y tenía que saber que luego de lo que pasó en Villavasque, ¿verdad? Con la fiscal, había el director de la NCD, tenía que dar un palo. Bueno, gracias, gracias, licenciado. Gracias, en ese momento. Nosotros, señores, hemos llegado al final de esta entrega, su toque del mediodía. ¿Qué tenemos? Despedir ya, señores. Ya llegamos al final. Miren, recuerden que estamos a través del Telenor a nivel nacional y nuestra gente en los Estados Unidos a través del 10-14 de Óptimos Cables. Lo dejamos con Pedro Fernández, meditiano interactivo. ¡Gracias!